Hola, buenos días, saludos cordiales de Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal de YouTube, Albert Heir, Planeta Deporte. Y para un día más, comentar la actualidad deportiva a modo de pérdida de opinión. Hoy, obligado resulta, en primer lugar, pedir disculpas por esta voz de cazalla, producto de una incipiente gripe y que no a la ingestión de cazalla. En fin, esperemos que se acude. No obstante, no nos privará este principio de gripe, estar esta noche en nuestro asiento del Juscompanis para ver este apasionante Barça-Girona. Pero bueno, hoy hablemos del partido de ayer, un partido extraordinario. En Euriópolis se jugó, en Sevilla, entre el Real Betis Balompié y el Real Madrid. Fue un partido entre dos equipos históricos que juegan bien al fútbol y los aficionados al fútbol no delintaron un partido extraordinariamente bien jugado por ambas escuadras. Es una pena que el empate nada más premie con un punto a cada equipo. En este caso, si siempre fuera igual, la UEFA tendría que revisar el sistema de puntuación, la clasificación, porque el partido de ayer, ambos contendientes merecieron más que un punto. Por lo tanto, el juego de ellos quedó muy por encima del premio obtenido. Asistimos a un partido, como hemos dicho, magníficamente jugado. El Real Madrid empezó el partido muy intenso, dominó claramente la primera media hora de juego y tuvo dos ocasiones de marcar, dos y varios amagos, varias ocasiones que parecían que iban a ir a más, pero en última instancia, un rebote, una casuística, el cancerrero local lo evitó. Pero en el minuto 9 llegó la primera polémica con una entrada de Rubial a Rodrigo, que no tocaba balón y quizás toca a Rodrigo, pero que el brasileño hizo mucho por tirarse. El árbitro Soto Grado ya marcó, ya fijó la tendencia del partido. Iba a señalar solamente las faltas en mayúsculas, no en minúsculas. Lo que se ha dado en llamar faltitas las iba a pasar por alto. Evidentemente, Rodrigo tenía muchas ganas de tirarse y sacar ventaja. Y el árbitro no se la concedió. Y luego, minutos después, hubo un gol anulado, una primorosa jugada, con taconazo inclusive, de Bellingham, que permitió el remate final de Rodrigo. Jugador que estaba medio cuerpo adelantado o no llegaba. Y fue eso fuera de juego de los que le detetan al VAR y que el ojo humano regularmente no ve. En este primer tiempo acabó con el resultado de empate a cero. No se movió el marcador pese al buen juego del Real Madrid. El repetit también contraatacó con cierto peligro. Y Lundin siempre estuvo atento y dispuesto. En el segundo tiempo, siguió al principio la tónica del Real Madrid, de atacar de ahí por el partido. Y tuvo fruto en el minuto 7 en una jugada magnífica de Bryan. Pero previamente había habido un fallo de Rubial que procedió a un despeje inoportuno y además mal ejecutado. Cortó Bayern y pasó al espacio donde se introducía Bellingham, que paró el balón con el pecho en un salto importante para amortiguarlo y de primera cruzar el balón en la red con gran seguridad propia de los grandes goleadores. Ya lleva 12 goles en el campeonato. Realmente este Bellingham es un hallazgo extraordinario. Hay que decirlo así. Uno se dio al favor del Real Madrid. Del Real Madrid se descuidó un poco. El Betis se vino arriba. Pellegrini hizo algunos cambios. Y fruto de ello, pronto llegó el empate. Llegó el empate de una manera más inopinada. Rubial, que había estado todo partido y que estuvo, de hecho, desde el minuto 0 hasta el minuto 90, pagando las consecuencias de la excelencia del rival a marcar, de Rodrigo, al cual no pudo nunca o casi nunca. Todas las veces se le iba al brasileño con una gran habilidad y destreza en el uno contra uno. Pues este Rubial se resarció con un disparo fuera del área. Tremendo, un zapatazo. Fue todo un obús tierra-mar, tierra-aire, que penetró por la derecha del Meta Lunín. Fue un gol imparable y sorpresivo a la vez. 1-1. El Betis y el Madrid iban por el partido. Y lo pudieron conseguir cualquiera de los equipos. Prueba de ello es en los instantes finales del partido. En los instantes finales del partido se produce un remate disco al arcón, otro de los grandes señalados del partido, los grandes triunfadores del partido. Se adelanta al defensa y estrella el balón al poste. Son estas jugadas que normalmente del poste van adentro. En este caso no, en este caso fue del poste, fue repelida el balón hacia el campo y se desperdició una ocasión pintiparada para que el Betis diera el partido. Pero es que en el contragolpe siguiente fue José Lu el que no estuvo a abrir para cruzar un balón excesivamente y salir muy cerca de la cepa del poste izquierdo del guardameta bético. Y aún habría una última jugada en el último suspiro del descuento que un gran remate lo despeja córner Lunín. Córner que ya el árbitro lo concedió porque se había cumplido el tiempo reglamentario. Muy bueno, y así acabó un partido que realmente ha sido uno de los mejores partidos de la liga. Hay que poner en valor, el Real Betis tenía dos bajas. Bellerín, Bellerín en defensa, que es el que se hubiera encargado de marcar a Rodrigo, probablemente. Y Guido, esta baja es de más largo a Calce y es una baja muy sensible en el medio campo. Pero es que el Real Madrid tenía seis bajas de seis titulares. Es decir, cuando Ancelotti, Carleta Ancelotti, pone diseño en el equipo ideal, estos seis estaban como titulares este año. Estos seis son Courtois, Carvajal, Militao, Camavinga, Chuameni y Vinicius. Seis bajas. De tal manera que tuvieron que ser sustituidos por Lunín, por Lucas Vázquez, por Rudiger, por Kroos y Modric y también por Obrahim, que eligió antes que, en esta ocasión al malagueño, le eligió antes que cayó a José Lu. Total, que con este equipo en Madrid demostró tener fondo de armario y jugó un gran partido y no importaba la baja de seis titulares, que es más de medio equipo. Del arbitraje. El arbitraje, pues, cumplió, fijó, como hemos dicho, el listón un poco alto en cuanto a las faltas, consintió, condescendió quizá un poquito demasiado, pero realmente se impuso en el partido y no tuvo necesidad de las tarjetas, sacó nada más tres tarjetas y en el tramo final del partido. Realmente la atracción de César Jotogrado fue buena en líneas generales, a pesar de que, esperando el juicio de Real Madrid Televisión, que seguro que en la próxima vez que este sotogrado arbitra el Real Madrid sacará a colación esta jugada de posible penalti, o penaltito, como se dice ahora, cometido por el defensa rubial. Esto hay que decirlo y reconocerlo. Esto es un canal barcelonista, evidentemente, aquí normalmente donde grabo estoy rodeado de significación blaugrana, pero no nos duelen prendas y reconocer los hechos. El Real Madrid jugó ayer muy bien y, sumando solamente un punto, ya le vimos como el máximo esperante a renovar el título de Liga. Liderazgo que durmió con él, pero que hoy, en el caso de que el Llorona se impusiera al Barcelona, lo perdería en favor del equipo Gironí. Realmente, lo más probable es que era el Barcelona. En tal caso, la Liga queda en un pañuelo entre tres equipos, más el Girona de agregado, de ilustre de agregado. Serían los dos equipos de Madrid, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y el FC Barcelona. Nada que nos pueda sorprender. En definitiva, ambos equipos sumaron un punto. Al final, Ancelotti dijo que no estaba enfadado, que estaba contento. Se dio una dosis de realismo y Pellegrini estaría, evidentemente, en la misma línea. Mañana hablamos del Barça Girona de hoy. Adiós.